En la mañana estábamos preocupados, habíamos cometido muchos errores y eso hace que la calificación para la partida partíamos muy atrás. Estábamos con mucha presión en verdad, había que salir muy muy fuerte desde el comienzo. Nos arrimaron bastante hasta el pasto y teníamos que doblar todos juntos a la de arriba y es lo que hice. Una guerra muy peleada y muy accidentada sobre todo al principio. ¿Cuánto influyó Enzo en la salida de Narbandián? No, fue duro, fue duro, no fue fácil. Una lástima lo que pasó a David porque venía adelante y así son los fierros. Me pasó a mí en la primera, ahora pensé que se había roto la dirección con un golpe muy fuerte, pero seguimos adelante. Te viene bien Misiones, ¿no es cierto? Te sienta bien. Definitivamente, 2014 y ahora. ¿Y qué te pareció el circuito, siendo que es la primera vez que se corre en la provincia, en la Mesopotamia, mejor dicho? No, increíble, de los tres circuitos que he corrido en el campeonato, es el que más me ha gustado. Un circuito muy técnico, con mucho cambio de piso, muchos desniveles y es lo más bonito. Un circuito muy técnico, con mucho cambio de piso, muchos desniveles y es lo más bonito. Un circuito muy técnico, con mucho cambio de piso, muchos desniveles y es lo más bonito. Un circuito muy técnico, con mucho cambio de piso, muchos desniveles y es lo más bonito. Un circuito muy técnico, con mucho cambio de piso, muchos desniveles y es lo más bonito. Un circuito muy técnico, con mucho cambio de piso, muchos desniveles y es lo más bonito. Un circuito muy técnico, con mucho cambio de piso, muchos desniveles y es lo más bonito. Un circuito muy técnico, con mucho cambio de piso, muchos desniveles y es lo más bonito. Un circuito muy técnico, con mucho cambio de piso, muchos desniveles y es lo más bonito. Un circuito muy técnico, con mucho cambio de piso, muchos desniveles y es lo más bonito. Un circuito muy técnico, con mucho cambio de piso. Un circuito muy técnico, con mucho cambio de piso. Un circuito muy técnico, con mucho cambio de piso. Un circuito muy técnico, con mucho cambio de piso. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto significa esta carrera para vos en lo personal? Mucho, porque cuando debutás en una pista y ganás, te llena de satisfacción y más con los puntos del campeonato que me sirven para seguirle estando en la punta del campeonato. Tiene una carrera muy peleada, ¿no es cierto? Creo que de las tres categorías fue la más peleada de ustedes. Yo pienso que sí, que los Mitsubishi siguen dando espectáculo y bueno, vamos, seguimos así, apostando a esos autos que en estos tipos de circuitos se siguen disfrutando y mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.